Le vamos a dar la bienvenida a Nicolás Carrillo, es el referente del Centro de Referencia aquí, que bueno, es el área o la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a nivel Nación. Nicolás, bienvenido aquí a la radio del canal de Leco, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? ¿Están ustedes? Bien, Nicolás, muchas gracias por atendernos. Contanos, Nicolás, bueno, cómo vienen trabajando ya desde el comienzo de esta pandemia en referido, bueno, en acercar bolsones de comida a gente que realmente lo está necesitando. Bueno, sí, como vos decís, en principio los primeros 10, 15 días fueron muy álgidos porque la necesidad fue muy fuerte, sobre todo los sectores más humildes de nuestra población porque ante el aislamiento se quedaron sin la changa con la que completaban ingresos de los programas sociales. Pero bueno, ahí hubo toda una respuesta a través del IFE y de los bonos que pudieron respaldar esa situación. También hubo una ayuda a los monotributistas, digamos, que es como el sector intermedio, que era otro sector que ante el aislamiento quedó muy perjudicado porque la diversidad de trabajos que se van generando no les permitía tener ingresos en esta etapa. Y también después aparecieron los asalariados, es decir, los trabajadores en blanco que no habían cobrado sus jornales, sus quincenas y demás. Recién estaba hablando con un empresario, entiendo que la ayuda al trabajo y la producción alcanzaba a muchas empresas de Tandil, más de mil, así que bueno, ahí también hubo una cobertura fuerte. Pero bueno, entendemos que el parate generalizar a la economía agudizó los problemas persistentes, los problemas de desempleo, los problemas de pobreza, que en Tandil ya se han recibido 17.000 personas del IFE, la cuenta de todo ese universo que vive del trabajo que se inventa, si le quiere que no tiene un patrón, que le paga un sueldo. Así que un poco la respuesta que empezamos a dar es, al menos desde nuestra organización, hay otras que funcionan otros días, estamos con sellosas populares los días sábados como para viendas de alimentación, por lo menos para el fin de semana, para, vamos a enterarnos, mil viendas semanales, digamos, ¿sí? Y la verdad que, bueno, hay una cuestión sanitaria con la que nuestro presidente y nuestro intendente han trabajado muy bien, digamos, y los resultados están a la vista de Argentina a comparación con otros países, que es logro de los ejecutivos y también logro de las sociedades centrales, de la sociedad argentina que se ha comportado muy bien. Pero entendemos que tenemos que seguir profundizando la red comunitaria, la red social, la red barrial, porque, bueno, los números de estos días, al menos a mí me han preocupado mucho, digamos, que haya habido más de 300 contagiados en la capital. Y, en todas cuentas, la mayoría de los infectólogos, el Ministro de Salud, los que conocen el tema, dicen que el virus es inevitable, ¿no? Es una de las hipótesis más fuertes. Hoy hablamos todos de hipótesis, ¿cierto? San Nicolás, a ver, para centrarnos un poco en la situación, que, gracias a Dios, es muy distinta aquí en la ciudad, queremos saber por qué el centro de referencia no tiene abiertas sus puertas. Hay muchísimas dependencias que son, precisamente, o que dependen de provincia y de nación y que, en este caso, uno piensa en ANSES o el centro de referencia piensa que necesitan, ¿no?, del contacto y de muchísima gente que se ha agregado a la demanda que ya existe y que esas puertas no están abiertas. ¿Por qué no se pudo establecer en estos puntos, en especial, bueno, en el área donde vos estás, algún tipo de protocolo como para que la gente se pueda acercar, bueno, para dar una ayuda más a todos los que la necesitan? Mirá, Andrea, en nuestro caso, en Tandil, lo que es el CDR, más allá de que el Estado Nacional, como decís vos, tomó algunas disposiciones para no solo resguardar al personal del Estado, sino a la población, que no se acerque masivamente a las oficinas y demás, y eso puede generar, digamos, esto de romper con el aislamiento. Pero en nuestro caso, en Tandil, yo tenía la posibilidad y lo consulté, y así estoy funcionando casi desde el principio, digamos, prácticamente toda la cuarentena, entre las 8 de la mañana y las 13 horas, en las 0, 8, 7, 4, donde queda la dependencia, estamos siempre, digamos, estamos en el lugar, así que cualquier persona que se acerque, la atendemos y demás sin ningún problema, y te agradezco que me hayas recordado el comentario para decirle que el Ministerio de Nación queda en las 0, 8, 7, 4, y que la gente se pueda acercar por cualquier consulta. ¿Repetiré la dirección? Las 0, 8, 7, 4. Bien. Estamos ahí todos los días, simplemente lo único, si está la puerta cerrada, está el timbre afuera, pero estamos siempre. Nicolás, muchos son los mensajes que nos han llegado, y te he trasladado esta pregunta. ¿Nos escuchás? Sí, sí, te escucho. Estos mensajes que nos han llegado, y te trasladamos la pregunta, donde hay muchos que dicen que no se controla, que siempre se les da a las mismas personas, y nos dicen, por ejemplo, aquellas personas que reciben la asignación, que reciben la tarjeta de alimentos, que recibieron el IFE, que después reciben los bolsones, que van a los comedores, como que hay personas que reciben todo, y otras que, bueno, y no lo necesitarían recibir todo, y otras personas que sí necesitarían, son los que por ahí no se animan a ir a pedir un bolsón de comida, y no están incluidos en ninguna de estas ayudas. ¿Qué tenés para decir, Nicolás? Bien, gracias también por el comentario, porque hay mucho para aclarar al respecto. Déjame un minuto para que te lo comente. Hay una instancia que es el Servicio Alimentario Escolar, que por ahí la provincia está bajando 10.000 bolsones cada 15 días a las familias que ya estaban inscritas en los comedores escolares de las escuelas. La política de Nación hoy es transferir ingresos directamente, centralmente en Tandil, la tarjeta alimentar la reciben 2.700 familias, digamos, que es el sector al que vos mencionaste, es la franja más vulnerada o más vulnerable de la ciudad de Tandil. Después hay otra instancia que es el municipio de Tandil, digamos, ¿no? El municipio a través del área de desarrollo social, donde está Alejandra Marcelli, Pablo Sibalirí, también están dando una ayuda muy fuerte, aproximadamente de 10.000 o 15.000 bolsones mensuales. Entonces, que la idea que tiene el municipio es decir, bueno, a las familias que ya están siendo ayudadas por la Nación, de hecho, esta semana recibí muchas consultas al respecto. Se le cortó la ayuda al municipio con la idea de poder asistir a otros sectores que no venían demandando una ayuda, como los monotributistas, como estos trabajadores que no proban sus suelos. Así que, bueno, ahí entiendo que el municipio está haciendo un corte de datos y cambio de esquema para poder ayudar a estas nuevas familias que se integran a esa ayuda social. Por nuestra parte, como la Nación no está enviando alimentos, digamos, a los municipios porque lo está canalizando a través de la tarjeta alimentaria y del servicio alimentario escolar, nosotros pudimos gestionar lo que es alimentos secos, como son muy pocos, digamos, en la cantidad y claramente no alcanzan para entregarlos en formato de bolsones. Entonces, estamos realizando los días sábados, esto, las hojas populares para poder brindar alimentación porque es una forma, digamos, si se quiere más eficiente de entrega, digamos, que podamos producir más alimentos y demás para mayor cantidad de familias que si las entregaríamos en formato de bolsones. Nicolás, recién hablabas y tocabas el tema de la tarjeta alimentar. ¿Se pagó finalmente un refuerzo? ¿Qué se prevé para, bueno, los próximos meses también en este sentido? Sí, eso es importante. Hoy, obviamente, con el momento de esta crisis y pandemia no se puede cuantificar, pero entendamos que son 16 millones por mes para la ciudad de Tandil. Este mes fue el doble, fue 32 porque se pagó con un bono, ¿sí? Quienes cobraban 4.000, cobraban 8.000 y a quienes le correspondía 6.000 porque tienen más de un niño menor de 6 años le correspondió 12.000 pesos. Y es un universo importante, son 2.700 familias y se garantiza la situación alimentaria y nutricional de una forma importante. Hoy un bolsón, digamos, para objetivarlo es algo que alcanza dos o tres días, digamos, no tener entre 8.000 y 12.000 pesos es obviamente algo superador. Así que es una buena política. Lamentablemente no se lleva a entregar la tarjeta, que era solamente para poder comprar alimentos y no se podía extraer dinero por esa situación, se inyecta en la Asignación Universal por Hijo, igual es muy importante porque la gente necesita ese dinero, pero entendemos que en dos o tres meses cuando se pueda empezar a trabajar de mejor manera se van a entregar. También nos consultan aquí a través de un mensaje, Nicolás, bueno, si están desde Desarrollo Social entregando máquinas de coser a pagar en cuotas. ¿Vos tenés idea de esto? No, actualmente, bueno, yo estoy hace un mes y medio aproximadamente a cargo, la semana que asumí fue el 20 de marzo, que fue el día del aislamiento, y la ayuda central hoy en este momento del Ministerio está concentrada en la tarjeta alimentar, entendemos y venimos pidiendo y gestionando, y entendemos, digamos, por anuncios que viene haciendo por el Ministro y por comunicaciones internas del Ministerio, estas son cosas que los últimos cuatro años habían estado cortadas, que se están reactivando toda esa línea de trabajo, la línea de microcrédito para emprendimiento, la línea de entrega de herramientas, y la línea de manos a la obra para cooperativas y asociaciones civiles para que puedan equiparse y comprar insumos y reactivar un poco la economía social. Muy bien. Nicolás, por último, bueno, vamos a nosotros compartir aquí la dirección donde pueden acercarse, pero, ¿qué vías de contacto están habilitadas para aquel que, bueno, no pueda llegar precisamente allí a la sede de calle Las Heras? Si me esperás un segundo, yo creo que lo tengo en el cuaderno. Tenemos nosotros un número en pantalla, le contamos también a la gente de la radio, tenemos entendido que se pueden comunicar al 154-6396-74. Ese número estamos pidiendo, te comentaba recién que hemos gestionado alimentos de Nación para sostener este espacio de ollas populares, pero son lo que podemos conseguir, gestionando alimentos secos, digamos, lo que son fideos, arroz, puré, tomate y demás, y en ese teléfono estamos pidiendo donaciones de alimentos frescos, de verdura y de carne, porque la demanda nos superó realmente. El teléfono línea de contacto es 443-2614. Bien, ese es un número fijo. Este número es fijo para cualquier consulta y demás que tenga... ¿Y en qué horario? Este también de 8 a 13 horas, estamos en la oficina, atendiendo al teléfono y atendiendo a la gente. Bien. Bueno. Muy bien. Te agradecemos mucho, Nicolás Carrillo, esta comunicación. Que tengas buen día. Muy amable, igualmente. Estuvimos charlando con Nicolás Carrillo, del Centro de Referencia de Tandil, con la radio y la tele del Ecomultimedio. Gracias. Gracias.